Este día, como todos los riojanos, es un día importante para la democracia y además en mi doble condición de ciudadano y además teniendo la oportunidad de ser candidato, lo cual ha llevado mucho trabajo previo, pero bueno, bien, 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 la verdad que tranquilo también, deseándoles a todos los riojanos que se acerquen a votar con fe, con esperanza, esto siempre decimos, fortalece la democracia y es el momento en donde todos los ciudadanos se hacen escuchar a través de su voto. Así que es lindo, es bueno, es sano de que todos se acerquen a votar, desde temprano todo se está desarrollando con normalidad, con tranquilidad, ha habido demoras propias de por ahí algunas autoridades de mesa que han llegado tarde, pero estamos en contacto permanente con la fuerza de seguridad, con la policía y bueno, todo va en marcha, todo bien y así esperamos que sea. Y obviamente los que tenemos obligaciones institucionales, los que somos candidatos, también tenemos que bregar para que todo salga bien, salga tranquilo. ¿Qué es lo que ha quedado después de la campaña? Bueno, la verdad que ha quedado algo lindo porque ha sido una buena campaña, yo he tenido la oportunidad de escuchar a mucha gente a lo largo, a lo ancho de la provincia, en diferentes localidades y eso la verdad que a uno lo llena de satisfacción, como lo he dicho en toda la campaña, por el trabajo que se ha hecho. Y ahora obviamente falta ya esperar el resultado, la verdad que estamos esperanzados y bueno, deseamos que todo salga bien y que tengamos un buen resultado. ¿A dónde van a esperar? Yo creo que va a ser alto el porcentaje. Ustedes recuerdan también que en el año 2011, que fue la primera elección primaria abierta, simultánea y obligatoria, no había mucha fe de la cantidad de votantes y superó el 70% y también fue en la legislativa, fue con la primera gobernadora y después la legislativa. Así que esperamos que también sea alto el porcentaje, yo creo que a la gente le interesa mucho cuando hay elecciones, hacerse escuchar y así que así va a ser.